Así es, bueno, pues fue una sorpresa muy grata, digo, la verdad es que no me la esperaba. Fue una noticia que ahora que estuve ayer en la Ciudad de México, me nombraron consejero nacional de Concanaco, de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo. Y bueno, pues muy contento y sobre todo, pues es otro reto más. Creo que se puede capitalizar en beneficio del comercio formal organizado, sobre todo porque el presidente Concanaco puede facilitar muchas puertas, sobre todo a problemáticas que se están viviendo aquí por parte de todos los comerciantes organizados y que nos afectan a todo. Entonces creo que es una buena oportunidad y bueno, voy a buscar aprovecharla al máximo en beneficio de todos los comerciantes aquí de la ciudad. Claro. Demos chance a que el profesor se instale y luego continuemos.